Buenos días, aquí hoy nos levantamos mi ahijada y yo. Empezamos un nuevo día, ayer tuvimos, tuve juegos, tuvimos, sí porque tú jugaste. Tuve juegos contra Naranjito y hoy estoy libre, me abe el pelo, dormí con el mojado y así es que amanece mi gente, como Lion King. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a practicar en el carro estándar. Yo no sé que ya estándar, ella sí, así que me va a enseñar. Yo quiero que sepan que esto que está ahí, ay no le puedo dar zoom. No, ningún pequeño. Eso estaba al lado mío, yo no me di cuenta. Está bien grande. Mira, vete, no se fue. Ay, no estaba grabándolo. Oh my goodness, espérate, yo no puedo virar esto. Siento que me está, uy. ¿Dónde está? Lo bien. Bueno, vamos a ir. Bueno, yo me acuerdo. Bueno, comenzamos, vamos a ver si va a prender el carro estándar. Ay, ¿cómo era? Eran los dos a la vez. Dale. Yeah, baby. Ay, se me apagó. ¿Qué hice? Lo voy a soltar porque ella está en primera. ¿Ya? Sí. Suelto. Sí. Ay, pero no me dijiste. Espérate, es que no sé si está en primera. Venga, me apuesta, no me apuesta, tengo que tener una emergencia apuesta. Aguante, guía. Bueno, estamos guiando el carro estándar. Me dijera, me va a enseñar. Mi papá y mi hermano siempre han tenido estándar hasta hace unos cuantos añitos que ya tienen automático. Y yo me acuerdo que cuando el papi me bloqueaba, yo no podía hacer nada hasta que él llegara porque yo no sé guiar estándar. De hecho, cuando me fui para Italia a jugar bolígola ya un año... ¿Freno qué? ¿Freno y suelta el cloche? ¿Freno qué? Suelta el cloche y el frío. Cuando fui para Italia, el contrato decía que me iba a dar un carro estándar. Y yo, ¿qué? No, no puedo, no sé guiar eso. Entonces me dieron un automático, pero nunca es tarde para prender. Vamos a ver cómo lo va. Dale. Y ese ruido... Espérate, voy... Time out. Voy soltando... No, déjalo en reversa. No, 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 hunda el cloche completo. Está completo. Tengo ya el muslo trinco. Sí, pero va... Sí, exacto. No me estás explicando bien. La voy a sacar de aquí. No me estás explicando bien. No. Mira el lagarto, mira el lagarto. Míralo en la calle, ¿lo ves? No, no lo veo. Por el espejo. Está atrás. Ah, ok. Intento número 5. Es que no sé si está en reversa porque no estoy aquí. Es que yo no siento que ni que pueda mover esto tan siquiera. ¿Quieres que yo lo saque? Y después cuando ya esté en un flat lo hacen. El lagarto, el lagarto. ¿Quieres que lo saque? No, yo voy a sacarlo. Pero es que no puedo ni mover esto. ¿Qué pasa? ¿Tienes el cloche hundido? Sí. Pues ya no, creo que sí. Dale. ¿Me apago? Sí. ¿Me apago? Un des cloche. Un des cloche y préndelo. Dale. Ay, bien, gente. Vamos a tardar dos horas. No, no prende porque no está en neutro. Dale. No prende, ya hay. Dale. Ahora hay. Ok, intento número 3. Vamos allá. Este es el calor, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo de verdad no sé cómo tu guías esto de coro sale aquí. ¿Eh? Estoy en reversa. Vamos. Vamos. ¡Bien! ¡Me estamos muriendo, viviente! Ay, ¿qué hago, qué hago? Ok. Pues es como un carro normal, dale. Voy metiendo gasolina. El cloche está puesto completo. Ok. Pues ve soltando y ve dándole gasolina. ¿Ves? Oh, ok. Ya. ¡Trenamos! ¡Choqué! Ok. Ahora lo vas a subir a primera. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que pasa es que la palanca está mala. No está mala, es que estoy bien incómoda. Sí, está mala. Ahora mismo ya ni ella, que es la dueña del carro. Es que uno de mado es bien diferente. Si ya tú te lo tienes en este mado, pues tú lo dominas. Lo puse en primera. Ahí lo puse en primera. Ahora. Espérate. ¿En primera? No, está en neutro. Está en primera. Si le di para arriba del cajón. Ve dándole gasolina. Ay, Dios mío. ¡Eh! ¡Nos estamos moviendo! Bueno, yo creo que es porque estamos bajando. Ok, dale. Dale gasolina, dale gasolina. Dale gasolina, dale gasolina. Yo no le he dado gasolina ni de lucha. Yo estoy dejando que esto baje por la cuesta. Pero nos estamos moviendo. Eso es un buen paso. Yo tengo el cloche pegado. Voy soltándolo porque ya estás corriendo. Dale, dale. Suelta. Ahora. Sueltalo completo. Sueltalo completo y ya le da la gasolina. Voy para allá abajo. ¡Ay! Dale. Voy para allá abajo. Si viene un carro no es chaval. Ya hay, ya hay. Ok, pero vamos a hacer algo. Yo te voy a poner la emergencia. Suelta el pie del freno. Ahora. Ve dándole como que gasolina un poco. Y soltándolo todo. Ajá. Dale. Ya. Suelta la emergencia. ¡Ave María! Teamwork. Ajá. Ahora estamos subiendo la cuenta. Ahora estamos subiendo. Que ahora estoy guiando yo. Ya sueltas los cloches. Ahora, un de cloche. Segunda. No, pero tienes que ir con mafiaje. Ahora. ¡Eh! ¡Segunda! ¡Eh! 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 Prenda. 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 Pero no, no saques el freno que lo vamos a hacer. Pero, ajá. No me prende. Vamos a descansar un ratito. El carro debe decir, me voy a prender contigo guiando. Miren, yo quiero que sepan ahora mismo que yo tengo este cuadricep, el izquierdo, con el crochet. Desde que me monté ni lo he soltado. Vamos a otra vez. Reversa. Esto está como medio malito, ¿sabes? Ahí está. ¿Intento subir o no? Sí, dale. Es que arriba hay menos un cuadro. Dale, dale. Ve más rápido para que tire segunda. Me dice. Ahora. Estamos bien. Realmente me sorprendió. Primera. Pero, ¿qué pasa? Ahora. ¡Otra vez! ¡Eh! 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 Pasito, pasito. ¡Sabe, sabe, sí! No, vencí la dejo al guardia. ¡Me pichó! ¡Me pichó! No me reconocía en este carro. ¡Qué me pichó! ¿Qué pasó? ¡Esperto el freno! Sí, bueno, así que sí. Sí, bueno, sí. ¡Para aquí! ¡Hola, amor! Y todo esto, es decir, así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, para. Para. Para en seco. Ahora para rentar. No, no te doy. y lo que me falta de aprenderle esté aquí antes de estacionarme que frenar en seco como si como está gente en seco sube la primera porque nunca puede arrancar un carro en segunda y ahora aunque se vaya barata 1 2 3 4 6 7 8 no que sale si si pero tienes que sacarlo qué papelos tratamos pero realmente pasé la clase con b más pienso yo b más sin incluir los arranques en seco pasamos pasamos bueno vamos a bajarnos y Gracias por ver el video.